¡Señor! ¡Véngase! ¡Ándale, véngase! ¡Órale, cómo no! Chiquita, flaquita pa' que me peguen. Chiquito, gordito, bebé. ¡Júntensela, júntensela! ¡Péguele! ¡No puedo, señor! ¡Señor! ¡Péguele, péguele totalmente, señor! ¡Péguele! ¡Cuántala, Migueles! ¡Eso! ¡Haz de cuenta que estoy bailando con mi abuelo! ¡Te quiero, abuelo! ¡Saludos, los calinares! ¿A su abuelo tiene fe? Señor, ¿se fijó que el guardia también baila con las piernas abiertas? No, él no puede porque no puede. La panza le estorba, por eso abre las piernas. Oiga, baila mucho con las piernas abiertas esta niña, hombre, que la cierre. ¿Se puede saber dónde andaba usted? ¿El fin de semana? ¿Se puede saber dónde andaba usted? ¿El fin de semana andaba ya? No, el fin de semana... ¿Estaban en Houston? Yo me fui con mi amigo Iván Femat. Pero, ¿usted dónde andaba? Andábamos por allá también, señora. ¿Y por qué no lo vi? Porque estuve sábado y domingo aquí esperándolo para que me cuidara de la multitud de gente que llegó totalmente a pedir autógrafos y a retratarse con nosotros. Perdón, porque andaba yo del lado oeste. Estaba cuidando al patrón. ¿Con el señor dedos de vela? ¿O quién? Con el señor manos de tijera. Andaba yo ya con un vecino, con un vecino en Houston, pero me dijeron que usted y la mole andaban muy pegaditos. Sí. Oye, Mirka, preciosa, a Gabriela que nos regaló un vaso, Chihuahua. Un vaso de plástico. Gabriela Ramírez. Gracias.